era lo que tenemos acá uno de los test más esperados del año la nueva fiat toro 1.3 turbo si llega un motor naftero con turbo a la gama toro ya lo habíamos probado en el zip compass y de a poquito va llegando este propulsor a otros modelos de la ex fc a que hoy bueno son marcas del mega grupo estelantis que dicho sea de paso también modelos de peugeot posiblemente de citroen de todo el grupo van a ir incorporando motores turbo posiblemente chiquitos en reemplazo de los más convencionales y puntualmente en este caso de qué motor estamos hablando bueno de este 1.3 de origen fiat con turbo compresor y 175 caballos una excelente relación cilindrada potencia te diría de las mejores del mercado y se asocia este nuevo motor al nivel de equipamiento full tope de gama volcán o de la toro y aprovechamos que tenemos con nosotros esta toro volcán o para mostrar algunos detalles de la trompa porque acordate hace poquito habíamos probado la toro ultra con motor turbo 10 el que es una versión especial y ésta nos muestra bien el rediseño que sufrió la trompa hace poquito tiempo en las versiones podríamos decir comunes no en este caso en la volcano que vemos apliques cromados acá en la parrilla a diferencia de la ultra e inclusive se montan en las ópticas principales que ahora son led antes eran halógenas en las series viejitas podríamos decir y fíjate el logo grandote de fiat la palabra completa acá sobre la parrilla grabada que cuando antes acordate teníamos el emblema más chiquitito de la marca acá en la zona alta que bueno ahora es simplemente un listón cromado no ahí no tiene ningún logo ni emblema ni nada bueno no me quiero detener mucho en todos estos detalles estéticos que ya los estuvimos viendo con la prueba de la toro ultra sino que me voy a centrar voy a hacer una prueba sintética centrada en cómo le cambia la vida a la torre naftera este nuevo motor porque en realidad lo demás es un poco lo mismo de siempre podemos ver si nuevas llantas de 18 pulgadas por ejemplo y algunos detalles menores pero en la toro de siempre no con su característica caja de doble portón de apertura batiente o lateral y una caja de generosas dimensiones tiene buen volumen de carga la toro aunque en este caso bueno la capacidad de carga de peso en la caja se reduce de mil kilos que ofrece la turbo y ese 4x4 apenas 670 kilos que de todas maneras sigue siendo una buena capacidad para una pica de este tamaño una pica compacta de 4 con 94 metros 3 metros de distancia entre ejes que da además lugar a un habitáculo de buenas dimensiones por lo tanto aunque sea en paquete chico la toro tiene buenas capacidades y me sigue pareciendo una propuesta un diseño muy práctico e inteligente es un producto que realmente a mí me gusta mucho y acá hasta acá lo tenemos con nosotros a este nuevo motor 1.3 turbo naftero de 175 caballos firefly así lo denomina fiat que habernos llega para reemplazar al viejo motor 1.8 y torque de 130 caballos sino que suma una opción de motor más en este caso asociado a la versión full volcano versión full que hasta ahora desde 2016 sólo se ofreció con el conocido motor 2.0 turbo diesel de 170 caballos no porque el 1.8 naftero estaba solo asociado a la versión básica freedom que es bueno como se sigue ofreciendo hoy así que es la primera vez insisto con esto que la toro full tiene una variante naftera pero con una salvedad sólo se combina este motor con tracción delantera no hubo no hay y supongo que no habrá tampoco una toro naftera con doble tracción las versiones de tracción integral siguen siendo una exclusividad del motor turbo diesel y aprovecho también para decir que mientras las turbodiesel tienen caja automática de nueve marchas esta mecánica 1.3 turbo al igual que ya lo venía haciendo la 1.8 también naftera bueno tiene caja automática pero de 6 velocidades una caja normalista podríamos decir de buen funcionamiento en el modo automático con comando manual en desde el selector y también con levas detrás del volante no es de la más rápida pero cumple con las características del motor motor que tiene cuatro cilindros no tres por lo tanto carece absolutamente de vibraciones y además es un motor muy silencioso y suave pero lo mejor además de que tiene una importante potencia de 175 caballos pasa a ser el motor más potente de la gama toro lo más interesante es la respuesta en baja porque tiene un muy generoso torque de 270 newton metros de ahí viene la denominación 270 que la podemos ver ahí no es la potencia sino el torque y que lo expresa a apenas mil 750 vueltas muy 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 abajo por eso tiene una gran reacción y acá abro un capítulo porque permanentemente leo comentarios al tipo de pero con ese motorcito 1.3 eso se muere le pones cuatro personas vas a una montaña y se muere motor ese moto grande eso no dura nada a ver para durabilidad no tiene por qué durar menos que el motor convencional yo estoy lleno de consultas de reclamos de denuncias de motores convencionales sin turbo rotos rotos prematuramente inclusive la durabilidad no tiene que ver ya con el turbo ni con nada sino con la calidad de los fierros del motor de la producción de la fabricación no porque es más chico se tiene que romper y en cuanto a eso de que es un motorcito chico que no tiene respuesta que no tira como dicen algunos es otra falacia otro mito sin sentido primero a ver vamos a compararlo con el motor 1.8 130 caballos el motor 1.8 contra 175 a ver son 45 caballos de diferencia es una enormidad torque en el 1.8 170 newton metros a 3750 vueltas casi 4000 vueltas para entregar el torque máximo en el 1.3 turbo 270 newton metros 100 newton metros más a mil 750 vueltas 2000 vueltas menos eso que te indica muchísima más respuesta en baja muchísima más reacción inclusive y sobre todo con el auto cargado que el motor 1.8 así que evitemos esas comparaciones porque eso de que porque es chico se va a romper y que no tiene fuerza es absolutamente incorrecto y para dar más precisión sobre los numeritos y las prestaciones obviamente le vamos a hacer unas pruebitas y por supuesto ya estamos acá en la pista del autódromo para hacer una prueba de aceleración con esta toro 1.3 nafta para lo cual se acuerda el acondicionado corto el control de tracción pongo start la caja en drive pedal a fondo suelto y vamos 100 kilómetros por hora fíjate que pasa a 6.000 vueltas los cambios y rápidamente ya estamos en 140 kilómetros por hora acá en la pista del autódromo cómo dieron los números antico ahora así sin entusiasmo no vos tenés que preguntar como pregunta marco dice y cómo dieron los números antico a ver imítalo un cachito y me gusta un poquito más por los números impecables 0 a 100 kilómetros por hora 10,2 segundos casi lo mismo que me dio por lógica el chip compás con este motor que bueno me había dado 10 clavados 10 redondos pero bueno 10,2 segundos es una excelente aceleración para esta toro y sabes cuál es la diferencia con la toro 1.8 sin turbo con el viejo motor y torque bueno esa 1.8 me había dado 15 segundos 5 segundos prácticamente de diferencia a favor de esta toro con motor turbo una diferencia impresionante en la aceleración 0 400 metros también muy buena la cifra habla las claras de que incluso arriba sigue entregando fuerza sigue entregando potencia muy buena también la velocidad máxima y en cuanto a los consumos bueno en la ruta no hay una gran mejora ya lo hablamos cuando probamos el compás con este mismo motor no hay una gran mejora respecto en este caso del 1.8 de la toro común es un poco más económico si por ejemplo a 130 kilómetros por hora porque el motor fíjate va muy descansado y ahí bueno saca a relucir que es un motor más chico más eficiente la sobrealimentación también lo ayuda entonces baja un poco el consumo a un número lógico y la gran diferencia está en la ciudad no porque este motor 1.3 turbo sea súper económico porque no lo es al menos en la ciudad pero si bueno a comparación del 1.8 como digo siempre es un dragón se toma todo en la ciudad ahí sí hay una diferencia importante fíjate este necesita 11,3 litros cada 100 kilómetros y el 1.8 13,5 o sea que hay más de dos litros de diferencia a favor de este turbo que insisto de lo voy a repetir hasta el cansancio no es un motor súper económico pero si lo es comparado con el otro que gasta mucho perfecto la próxima analogía de dragón debe decir se toma todo se quema todo pero es por eso el dragón quema y necesita tomarlo y ya que estamos hablando de números nada una cosita que me preguntaban cuál es la diferencia respecto de la toro con motor turbo diesel de 170 caballos similar la potencia bueno la toro diesel aceleró la última que probamos la ultra en 10,5 segundos están 10,2 o sea que prácticamente aceleran igual pero con una salvedad la naftera tiene seis marchas desarrollos más largos y la diesel tiene nueve tiene una ventajita y con la caja y además la 10 el que probamos que es la única opción que hay ahora es doble tracción tracción integral reparte mejor la fuerza al salir mientras que esta naftera es bueno tiene tracción simple delantero y pierde un poquito al patinar en las aceleraciones pero bueno están más o menos ahí a nivel prestacional la naftera turbo respecto de la turbo y y por supuesto también probamos la frenada acá en el autódromo que en este caso me dio 41,5 metros es una buena frenada no es una cosa espectacular pero realmente está bien ahora con un detalle se supone que estos neumáticos estos pirelli p7 son neumáticos netamente ruteros deberían frenar mejor que los pirelli scorpion verde que es el modelo que trae la ultra que son un poco más mixtos orientados al todo terreno sin embargo freno mejor la toro ultra con los scorpion en 40 metros y está en 41,5 pero bueno es una diferencia realmente muy chiquitita y y acá en el interior lógicamente no vemos grandes diferencias respecto de la ultra que probamos hace poquito nuevo panel para esta serie 2022 para mí mucho mejor que el anterior además bueno con la cuota justa de ornamentos no tiene cromados demás no tiene superficies raras la verdad que está todo muy bien presentado bien dispuesto generosas salidas de ventilación y por supuesto la protagonista de este conjunto es esta pantalla o pantallota diríamos de 10 pulgadas verticalizada que tiene bueno un montón de funciones especialmente de multimedia programaciones etcétera inclusive la climatización el navegador y además con la posibilidad de tener vistas dobles triples o cuádruples o sea que podemos configurar las vistas de la pantalla casi casi como se nos antoje y la otra pantalla es para el nuevo tablero totalmente digital de la toro 2022 que como dije en la prueba de la ultra me hubiera gustado que todo el cuadro fuera una pantalla y esto es lo claro porque fíjate que en los extremos sigue teniendo indicadores que no son del todo precisos para temperatura y combustible que no son digitales son lucecitas o barritas que se prenden y se apagan pero bueno el display o la pantalla tiene un montón de información inclusive tiene vistas distintas se puede poner un velocímetro con el cuenta vueltas se puede poner también un económetro hay una vista de un cuenta vueltas horizontal tiene seteos todo tipo de información así que es uno de los tableros más completos del mercado no sé si me gusta tanto la gráfica pero a nivel de datos es de lo mejor ahí no me quiero olvidar hablando del tablero que mejoró se disminuyó el grotesco error de velocímetro que tenía la toro 1.8 corta de 130 kilómetros por horas reales marcaba 144 de tablero bueno acá son apenas cinco kilómetros por hora el error que bueno no es tan poquito tampoco pero mucho menos que en aquella 1.8 y para redondear bueno las generalidades de la toro muy buena posición de manejo con doble ajuste de el volante regulación eléctrica de butaca en esta versión full volcano butaca que eso sí es durísimo el mullido quizás es para que no se plieguen ni se vayan ajando estos tapizados de cuero cuero ecológico pero la verdad que es muy duro el muchido me gustaría un poquito más blando y plazas traseras si bien angostas porque no es una carrocería ancha plazas traseras cómodas al menos para dos ocupantes con buen espacio a lo largo así que sigue siendo en definitiva un buen habitáculo cómodo para cuatro y que además en esta versión full tiene un equipamiento destacable con climatizador automático bueno comandos de todo tipo en el volante levas detrás del volante apertura y cierre manos libres tiene un cargador inalámbrico de teléfono así que la dotación realmente es muy pero muy completa y ya que hablamos de equipamiento completo bueno también destacar la dotación de seguridad porque las cosas que ya conocemos de la toro como los 7 airbags el control de estabilidad etcétera agrega en esta versión volcano ayudas a la conducción tales como la el sistema que corrige el cambio de carril involuntario si nos cruzamos de carril y no ponemos la luz de giro tiene aviso de posible colisión con una gráfica y una alarma y en el tablero y además freno autónomo decir si después del aviso el conductor no frena la toro puede frenar sol es un freno de emergencia que por cierto funciona muy bien así que en materia de seguridad impecable el equipamiento de la toro en términos dinámicos esta toro naftera si bien es tracción simple delantera no es 4x4 bueno tiene el mismo esquema de suspensión que la 10 el 4x4 es decir tiene un tren posterior con parrillas independientes que se mueven así como a mí me gusta y por qué me gusta bueno porque en pisos desparejos como los empedrados de la ciudad o caminos de campo de tierra el andar es muy bueno es más confortable más suave que si tuviera un eje rígido como en las picas más grandes tradicionales que bueno las hace un poco más saltarinas en este caso no insisto muy buen andar en todo tipo de pisos y además en el campo donde hemos estado andando y haciendo algunas cositas también aprovecha el buen despeje del suelo es bastante alta esta camioneta y además una notable robustez de las suspensiones que nos permite andar bastante seguros en esos terrenos pero lógicamente cuando el terreno se empieza a complicar cuando empieza a llover aparece el barro cuando está patinoso bueno no es una 4x4 no nos tenemos que arreglar con la tracción delantera y a veces en algunas maniobras a alta velocidad también notamos que falta el reparto de fuerza al eje trasero de la versión de doble tracción lo que noto además es que por ahí en las maniobras en las curvas muy exigentes que posiblemente nadie vaya a aplicar esa conducción es como que se inclina un poquito más y se levanta un poquito más de atrás y fijate fijate en la maniobra que hacemos de el slalom pero sobre todo del esquive a 100 kilómetros por hora noto también como quizá otra puesta a punto del control de estabilidad porque esquiva bien no tiene una estabilidad pero fíjate que barre mucho de trompa a la hora de volver al carril recorre más de 30 metros antes de volver a su línea esto lo medí inclusive pues un cono y supera los 30 metros 33 metros más o menos demanda para volver al carril no es que esté mal pero en las versiones turbo diesel me pareció que esta tendencia no era tan marcada y después fíjate la probé a 70 kilómetros por hora hice la misma maniobra y a esa velocidad más moderada la maniobra la hizo perfectamente entonces evidentemente a cierta velocidad a 100 kilómetros por hora se ve un poquito superado el conjunto por la maniobra y le cuesta volver a su carril esto quizá es porque en una de esas la suspensión tiene alguna puesta a punto distinta a la versión diésel o por ahí en la puesta a punto del control de estabilidad pero bueno es lo que arrojaron nuestras pruebas de estabilidad pruebas que como siempre digo las hacemos acá en el autódromo en un lugar seguro bueno y para ir redondeando este informe que al ser un mini test bueno ya viste fuimos tirando un poco los pulgares a lo largo del informe en los distintos ítems me quedan las conclusiones en qué conclusión bueno en que este motor le sienta muy bien a la toro muy pero muy bien además nutre un poco más a la gama siendo una opción más disponible y que la planta muy bien en el segmento a ver qué segmento ya hay varios rivales o por lo menos un par de rivales si nos ajustamos a las medidas en este segmento de las picas medianas que uno es la renault duster oro y otra es la nueva novísima ford maverick creo que la oro al menos por ahora está un escalón por debajo por menos equipamiento un poco más rústica en fin creo que está un escaloncito por debajo y por el contrario la maverick con sus 250 caballos y algunas cositas más está un poquitito por encima es como que la toro está en el medio y cuánto cuesta esta nueva toro volcano con motor 1.3 turbo este es el precio actual que es una buena relación costo-beneficio y además es un poquito más barata que la volcano pero con motor turbo diesel y tracción 4x4 que cuesta esto seguramente el sistema de atracción obviamente encarezca a la turbo diesel y bastante por debajo está la 1.8 fíjate con el viejo motor y torque y también es 4x2 no aclaramos eso así que en definitiva bueno obviamente es un precio muy elevado en la argentina todos los autos son caros pero teniendo en cuenta todos los parámetros del mercado es una buena relación costo-beneficio insisto con esto y además fiat para este producto ofrece cinco años de garantía despejando por ahí algún fantasmita que haya quedado en cuestión de confiabilidad o que pueda surgir con este motor como así hablábamos hace un rato chiquito y con turbo que genera ciertos resquemores entre los usuarios un poco más tradicionalistas que a veces a veces se muestran reticentes a aceptar y adoptar las nuevas tecnologías pero bueno sacando eso bienvenida la nueva toro 1.3 turbo al mercado nacional